Un saludo muy cordial a toda mi gente, a todas esas personas que tengan problemas en todos los sentidos, amor, pasión, deseo, sexo, prosperidad, que tiene problemas con negocios. Yo, el brujo colombiano, Marcos de León, a que me sigan en mis nuevas páginas, Motivación y Amarres, el orador del Amor y Amarres, son páginas a servicio de ustedes. Ahí van a encontrar asesoría, trabajos, soluciones de todo tipo, con brujería real colombiana. Contáctame en mis redes sociales, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, mi página web, se darán cuenta y mirarán toda mi trayectoria profesional. Son más de 40 años.